Hola, aquí LoiRXS, nuevo vídeo y empezamos con un nuevo vídeo de... Bueno, perdona si tengo así en plan... Este cobro muy bien, pero si aún no me lo sé poner Hoy vamos a hacer un vídeo de El Rincón de Superhéroe Y va a ser un top que se va a llamar Top 5 especiales de Navidad en las series animadas Obviamente lo del top no va a tener ningún orden, ni el mejor, ni el peor Simplemente he recopiado 5 episodios que a mí personalmente Me llamaron la atención de las series de superhéroes Así que, empezamos Vale, pues empezamos... Bueno, ahí he puesto el cartel de quien lo ha hecho Porque no quiero quitar reconocimiento Pues empezamos fuerte Bueno, aquí también voy a decir Obviamente que no todos los vídeos que voy a mostrar aquí Van a ser relacionados con el capítulo Porque es bastante difícil encontrar vídeos sin copyright Que tengan que ver con un capítulo en específico Así que, esta vez os he puesto aquí un fanmade de fondo Así que básicamente estoy hablando de la serie del espectáculo de Spiderman Serie que cancelaron Y que exactamente el capítulo se llama Refuerzos No lo puedo mostrar aquí por temas de copyright Pero lo voy más o menos a describir Resulta que en el capítulo lo que pasa Es que Peter, con unos amigos Se va a una fiesta de Navidad A patinar sobre el hielo Entonces básicamente ahí Le atacan el grupo de los 6 siniestros Y casi le consiguen vencer La verdad es que el capítulo está bastante bien Como ya digo, no lo puedo mostrar por temas de copyright Pero decir que de esta lista creo que es de los mejores A mí personalmente Y los que más cercanos están a la Navidad De este top En el top número 4 He puesto el capítulo de Batman La serie animada Llamado Unas Navidades con el Joker La verdad es que este capítulo Es una serie de mi infancia Que la verdad es que disfruté muchísimo Evante antiguo Creo que desde los años 90 Yo soy ya de este siglo Nuevo Pero la verdad es que esta serie Pues la vi Aunque ya se hubiese quedado hace más de tiempo La vida la verdad es que me gustó mucho Y un capítulo que me gusta mucho Si ven aquí en esta serie A ser tan larga Hay muchísimos capítulos de Navidad Pero me he quedado con este Porque la verdad es que es el más característico de Navidad Ya que básicamente Lo que sale del capítulo Es que el Joker gobierna la ciudad Y hace como una especie de show navideño El cual pues tiene a toda Gotham amenazada Y Batman y Robin Tienen que detener su plan Así que la verdad es que ese capítulo Os lo recomiendo bastante Se llama Como repito Ya como he dicho antes Unas navidades con el Joker Y la verdad es que Está bastante detenido En top número 3 He decidido Colocar Un capítulo Llamado Segundos De la serie de The Batman Que obviamente el capítulo no lo puedo mostrar Este es un fragmento de otro episodio Pero el capítulo no lo puedo mostrar Pero básicamente es una serie que se llama The Batman Que es una serie que yo la verdad es que la conocí por la película Batman contra Drácula Película que me encantó la verdad Pero hay que decir que Esta película Digo Perdón Ese capítulo me gustó bastante Ya que Básicamente es un tío Que tiene el poder De El poder cambiar el tiempo a su antojo Obviamente es muy poderoso Y de hecho es el único capítulo que Batman y Robin Consiguen perder Ya que está el tío tan poderoso Que puede controlar el tiempo Que los que Batman y Robin pierden Pero al final Ya que Su hijo Llega a la escena O sea Llega A donde se estaba produciendo la escena final Pues el tío se arrepiente Y vuelve como atrás En el tiempo Antes de que Hubiese cometido su primer delito Y Y él se vuelve Y él mismo se reforma Y se vuelve bueno La verdad es que este capítulo No No tiene mucho que ver con la Navidad O sea Si es verdad que es En ambiente navideño Y no tiene que ver mucho con la Navidad Pero si es verdad que lo he decidido poner Porque Así acaba como Eh Así que es verdad que Aunque no sea El villano Y todo eso Referente a la Navidad Si es verdad que acaba En Como En felicidad El tío Pues al final Acaba Reformándose Y volviéndose bueno Y si es verdad que tiene algo que ver Eso creo yo Con que sea un capítulo de Navidad Pero bueno El botros Pues decidir Si Si se refiere a Si crees que se refiere a eso o no Así que El top número 3 Eh El capítulo segundos De The Batman Y en el puesto número 2 Recordad que este Que este top no tiene nada que ver Ni con el mejor Ni con el peor Si me he puesto estos 5 Está Eh El capítulo Unas Navidades Con los morros De la serie de los X-Men Básicamente Es un capítulo Bastante Diferente Yo creo que El de los más navideños Al menos que está en esta lista Ya que no hay ningún villano Creo yo Eh Básicamente lo único que pasa Lo único inconveniente De este episodio Es que los morros Pues tienen un problema Y es que Eh Uno de sus integrantes De grupo Eh Tiene creo que una enfermedad Eh Entonces Eh Se va a morir Entonces Finalmente Lobezno Eh Mi personaje favorito De los comics Por cierto Eh Consigue Eh Regenerarle Eh Transfriendo Su propia sangre O sea Que la verdad es que fue un capítulo Que aunque no hubiese mucha acción Aunque no hubiese Eh Mucha pelea Ni nada La verdad es que fue un capítulo Que yo me lo pasé bastante bien Además de los Eh Que salvan niños Es lo mismo Que Eh Siempre se agradece Que tu personaje favorito Sea que Sea que Más protagonismo Tiene Así que Eh Top Número 2 Eh X-Men Unas Navidades Con los morros Y aparte de terminar Este top He de poner un capítulo Que es Eh Que se llama Confort y diversión En la serie Eh Animada De la Liga De la Justicia Ahora Eh Es decir aquí Eh Probablemente una de mis series Favoritas De animación Eh La Liga de la Justicia Lo recomiendo muchísimo Y básicamente es un O sea Una especie de De Capítulo Banda Interesante Que Básicamente lo que hace Es mostrar Cada Cada Personaje De la Liga de la Justicia Cómo Eh Celebra Su manera La Navidad Cosa Que la verdad es que yo Disfrute muchísimo En este capítulo Sigue que Eh Puede que no sea El mejor en acción Ni nada por el estilo Pero está Ante y bien ver Cómo cada uno Celebra Eh La Navidad A su manera El interno A ver El interno A verde Obviamente Eh Se va a la nieve Para hacer La Navidad Ya que Pues Gracias a su poder De 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 Controlar El anillo Pues puede Manipular La Navidad A su antojo Eh Vemos como Flash Por ejemplo Va Va ayudando A diferentes Niños Le va Eh Dando juguetes Y la verdad es que Es un campeonato Bastante Bastante Entendido Que Os lo recomiendo Bastante Así que Dadle like Si queréis Más vídeos Así Estilo Navideño Cosa que He avisado Aquí Que De aquí Hasta el 6 de Enero Va a haber Bante Contenido Relacionado Con la Navidad Así que Es el Sigo De hoy Espero que Os haya gustado Dadle like Si queréis Más vídeos De Rincón del Superhéroe Y Navidad Y Hasta La próxima